Hola amigos de Youtube. En este tutorial les enseñaré a como descargar e instalar el mod de vida larga y máxima para CJ en el GTA San Andreas. Primero, nos vamos al link de Mediafire. Se los dejaré en la descripción del video. Cliquean donde dice Download, y se descargará un archivo RAR con el nombre, barra de vida larga. Dan clic derecho, y ponen Extraer aquí. Les saldrá una carpeta, con el nombre Cleo, y la abren. Como verán es un Cleo Mod, así que tienen que tener el Cleo 3 o 4 instalado en su San Andreas. Si no lo tienen instalado, busquen videos de como hacerlo ya que hay varios en Youtube. Ya hecho esto, seleccionamos el archivo Lonealbar.cs. Dan clic derecho, copian, y se dirigen a donde instalaron su San Andreas. Buscan la carpeta Cleo, la abren, y pegan el archivo que seleccionamos anteriormente. Listo. Ya tienen el mod instalado. Ahora les mostraré como se verá su barra de vida. Obvio que más grande. Así no podrán morir rápido XD. Bueno, esto fue todo. Disfruten del mod y comenten. Ahora vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!